Me siento muy orgulloso porque me he hecho el mejor homenaje en vida a un funcionario público. La fiscalía, en la que gobierno dentro del más sano despotismo, me eligió como el personaje al alza. Esta semana, y lo pusieron en Twitter, estoy al alza como el precio de la patilla o como las acciones de aval, y no por egolatría o narcisismo, sino por mis propios méritos. Haberme autonombrado como el personaje de la semana hace parte de mi estrategia para pasar a la historia. He dado la orden a mi oficina de comunicaciones que esto de ponerme al alza se haga cada ocho días, hasta causar un impacto indeleble en la opinión. Le he pedido a Vicky que haga de esta chiva sin parangón una portada. Al fin y al cabo, pues soy el personaje de la semana. Altas decisiones judiciales y acusatorias como esta demuestran la seriedad de mi fiscalía inmortal. Soy el hombre más preparado de mi generación en el mundo. No cejaré en mi empeño de autoimputación de la autoestima. Mi nombre entra indeleble en el gran libro de la historia. Ejecútese y cúmplese. ¡Café picante!